Hola amigos de Top Rounds, buenas noches, buenos días, buenas tardes en el momento en que estés viendo este video mi nombre es Katherine de X3, si bien es de nuestra página de Facebook sabes que tuvimos un envío un poco interrumpido porque no pudimos presentar las cosas como hubiéramos querido pero por eso lo prometido es deuda, estoy aquí presentando este video como sabrán no estábamos en la tienda, ya nos habíamos retirado pero igual quería presentar este video porque hay muchas personas que querían saber sobre ese tema hay muchas dudas que quedaron en el aire, entonces si tú de igual manera tienes alguna duda pese a que hagamos este video igual escríbenos en la cajita de comentarios tu pregunta, tu consulta, tu inquietud para poder ayudarte si gustas igual te puedes comunicar con nosotros al 999-109-715 o al 989-326-650 para cualquier información recuerda que también puedes pedir el catálogo 2020 al 989-494-658 o a cualquiera de los números antes mencionados igual te los voy a dejar aquí abajito porque sé que siempre lo digo súper rápido y la gente nunca llega a anotar los números sí, te lo voy a dejar aquí abajito para que puedas anotarlos, escribirnos por WhatsApp, mandarnos un mensajito, un audio algo que desees saber, estamos aquí para poder ayudarte como lo prometido es deuda, hoy vamos a desarrollar el tema de cómo tramitar mi licencia de armas Zucame para algunos es un tema un poco, no sé, les da miedo, les da pánico, necesitan un tramitador, pagan a alguien para que haga un documento súper sencillo aquí les vamos a explicar todo paso a paso qué es lo que vamos a hacer para que tú puedas obtener tu licencia y no tengas que pagar nada adicional recuerda que el asesoramiento y la capacitación en nuestro caso está totalmente incluida en la venta así que si tú compras un arma en armería Top Guns, todo el asesoramiento incluido no vas a pagar ni un solo adicional ¿sí? entonces comencemos con el video bueno, la primera modalidad que vamos a desarrollar es la L1 ¿qué es la L1? es la licencia para la modalidad de defensa personal si quizás eres un trabajador dependiente, independiente, eres un empresario, un microempresario y sientes o... bueno, te sientes en riesgo y tienes la necesidad de portar un arma pues esa es la modalidad a la que tú tienes que aplicar para esta modalidad los requisitos son muy simples y muy sencillos los requisitos para la modalidad de defensa personal es el FUD, el formulario único de trámite el cual lo puedes encontrar en la página de su cambio más adelante te vamos a ayudar a cómo encontrarlo sin ningún inconveniente también vas a necesitar la declaración jurada vas a tener que pagar un tributo al Banco de la Nación correspondiente a 36 soles 90 con el código 297 el cual vas a pagar con tu DNI ¿sí? ojo con esto, este voucher no lo podemos perder, no lo podemos deteriorar porque es muy importante y lo vamos a presentar para el proceso del examen de tiro para la emisión de la licencia adicional a eso tienes que contar con un examen psicológico vigente Katherine, ¿dónde saco mi examen psicológico? en la misma SUCAMEC o en la página de SUCAMEC tú vas a encontrar la lista de los policlínicos autorizados por la SUCAMEC ahora, ¿yo lo puedo tomar en cualquier sitio? no, porque no todos están autorizados entonces, de nada me sirve tomar un examen psicológico que pues no me va a servir para mi examen para postular a mi licencia, perdón en la modalidad de defensa personal adicional a eso necesitamos una copia de mi DNI vamos a necesitar también pasar el examen de tiro el cual consta de algunas fases como lo es el teórico en el cual son 120 preguntas de las cuales 5 te vienen de manera aleatoria no hay manera de saber qué preguntas se van a venir todo es aleatorio adicional a esto partes y piezas montaje y desmontaje del arma cómo saber si el arma está activada si tiene bala en recámara y el tiro en sí, ¿verdad? adicional a eso pues lo que van a necesitar es una exposición de motivos ahora, no te dejes engañar la exposición de motivos no es un documento redactado no es un jabón redactada eso no sirve de nada tengo la oportunidad de conocer muchas personas que han venido a tienda y me dicen me han cobrado 170 soles por una exposición de motivos señores, la exposición de motivos no se hace la exposición de motivos es como su nombre dice exponer los motivos ahora, si yo digo ¿sabes qué, señores de Sucambis? mi vida corre riesgo porque yo salgo de trabajar a las 10 de la noche y vivo en una zona peligrosa ¿cómo demuestro esto? mis boletas de pago mis boletas de pago e indican que yo soy una persona ubicable que yo tengo un trabajo estable pues, y eso va a ser el documento que Sucambis requiere ahora, dependiendo a dónde o cómo yo me desarrolle pues, yo voy a presentar los documentos si yo tengo residuos por honorario presento mis residuos por honorario si yo tengo mis boletas de pago presento mis boletas de pago si yo soy un microempresario presento mis PDT, mis fichas RUB hay muchos documentos que avalan la necesidad para portar un arma pero, como les indico solo son estos documentos los que demuestran a Sucambis que yo necesito el arma ningún documento redactado por más que sea un abogado pues, va a indicar la exposición de motivos estos términos legales que ellos cobran nosotros se los damos de manera gratuita una vez que tú compras el arma y me traes los documentos ¿por qué? yo no te puedo redactar una exposición de motivos si tú no tienes ningún documento entonces, tampoco nos engañemos tampoco te voy a engañar la exposición de motivos se basa en los documentos que tú me traigas si tú me traes mil documentos donde tú indicas que tienes 10 empresas pues las 10 empresas se colocan así mismo si tú indicas que eres profesor pero sales en la noche y vives, no sé por una zona peligrosa que roban a diario pues también vale o sea, los documentos Sucambis no te va a decir ah, tú eres empresario tú sí tú no eres empresario tú no no, nada de eso entonces, tengan eso en consideración si es que ustedes quieren postular a lo que es la licencia para lo que es defensa personal ¿sí? continuamos la siguiente modalidad que vamos a presentar es la modalidad L2 ¿cuál es la modalidad L2? es la modalidad de casa bueno, para esta modalidad igual necesitamos un FUD que es un formulario único de trámite de Sucamex una declaración jurada el tributo pagado al Banco de la Nación correspondiente a 36 soles 90 igual lo vamos a pagar con nuestro DNI al código 297 tenemos que tener igual manera el examen psicológico vigente tenemos que presentar una copia del DNI pasar el examen teórico ojo en casa no hay tiro por si acaso solamente parte y pieza es el teórico y en algunos casos le toman como desactivar el arno también tiene que presentar principalmente la copia de la licencia ante Cerfor Cerfor es la entidad que les va a emitir una licencia de cazador donde ustedes pues llevan un curso y les van a tomar sobre qué animales se pueden cazar qué animales no se pueden cazar entonces ese es un tema a considerar si tú deseas sacar tu licencia de caza ¿sí? la siguiente modalidad es la L3 la L3 es la licencia de deporte ahora muchos muchos de estos puntos no van a variar porque son pues los principales como el FUD la declaración jurada el pago al Banco de la Nación el examen psicológico el examen de tiro la copia del DNI todo eso se va a repetir tal cual los otros las otras modalidades perdón lo que va a variar aquí es que sí o sí le van a solicitar una constancia de acreditación de una institución reconocida por la Federación Deportiva Nacional quiere decir en pocas palabras que estés asociado a un club de tiro entonces eso es lo que va a cambiar principalmente porque de ahí el FUD la declaración el pago igual es el mismo código 297 el monto 3690 en el Banco de la Nación sí la siguiente modalidad y la más pedida sin duda en los comentarios aparte de la defensa personal es la L5 la L5 es la licencia bajo la modalidad de CISPE o resguardo privado para esta licencia vamos a gestionar o vamos a presentar el FUD que es la solicitud la declaración jurada el pago al Banco de la Nación correspondiente a 36.90 con el código 297 pero ojo este pago lo tienen que hacer con el número de RUC ya no con el DNI sino con el número de RUC ¿qué pasa Katherine si lo pago con mi DNI? lastimosamente este voucher no vale yo tendría que solicitar la devolución de mi dinero lo cual demora bastante tiempo entonces ojo con eso para la L5 es necesario gestionar o es necesario pagar perdón el tributo con tu número de RUC ahora tienes que tener también el examen psicológico vigente tienes que presentar una copia de tu DNI tienes que pasar el examen de tiro partes y piezas montaje y desmontaje activado o desactivado el arma el tiro en sí y el teórico ¿no? y ya hemos hablado esto anteriormente adicional presentar tu copia del carnet de su CAMBEC Katherine ¿qué es el carnet de su CAMBEC? en realidad acá hay muchas dudas vamos a encontrar bastantes personas que no van a saber de lo que estamos hablando porque son personas que quizás recién están interesadas en este mundo les comento el carnet de su CAMBEC es un carnet que se obtiene una vez que tú llevas el curso ahora ojo paréntesis vamos a hacer un paréntesis aquí gigante tú trabajas en una empresa de seguridad con tu licencia L4 si tu curso está vigente podemos aplicarlo para la L5 entonces ojo con eso entonces una vez que tú llegas a su curso y tienes certificada el curso pues hay que gestionar una resolución gestionamos la resolución el trámite demora 8 días útiles como máximo gestionamos la resolución y posteriormente que tengamos la resolución activamos la plataforma CEL para solicitar el carnet de su CAMBEC para este carnet igual necesitamos pagar un tributo al Banco de la Nación necesitamos escanear una declaración jurada para resguardo privado o CISPE y necesitamos una foto tamaño carnet con terno en fondo blanco si eso es lo principal para lo que es la L5 igual como te repito si tú tienes alguna duda o alguna inquietud te puedes comunicar con los números que voy a dejar aquí abajito que es el 999 109 715 o el 989 494 658 recuerda que estamos ubicados en avenida Alfredo Mendiola 3683 en la oficina 402 ahora ya que he mencionado tanto que venimos del en vivo en facebook quizás tú no nos sigues en facebook recuerda que estamos en facebook e instagram como arroba armería topgans punto com si no te olvides de seguirnos darnos una manito arriba compartir nuestras publicaciones en realidad todas las transmisiones de en vivo que nosotros hacemos lo hacemos simplemente con el objetivo de que ustedes obtengan mayor información y obtengan información privilegiada porque todas esas cositas a veces se nos escapan o por alguna pequeña duda que tengamos pues nos hacemos un mundo entonces lo que no queremos es eso queremos brindarle la información dejarles toda la información necesaria que ustedes necesiten y recuerden que nosotros por la compra de la nueva pues te asesoramos y te capacitamos durante todo el proceso ahora muchos me preguntarán ¿cómo saco mi cita para el examen de tiro? os habías dicho que en todas las modalidades saco tengo que pasar el examen de tiro pues muy fácil ¿sabías que Sucamec tiene una plataforma virtual que se llama ZET? bueno la plataforma de Sucamec es una plataforma que te permite acceder a información sobre tus armas sobre tus licencias sobre tus expedientes pero que también te permite programar tu examen de tiro te voy a dejar aquí en la pantallita la captura de la página de Sucamec donde vas a poder encontrar la sección donde dice Sucamec en línea C S E L ¿sí? allí es donde vas a encontrar si tú le das click a esa a esa ventanita pues te van a llevar a otra página donde te indican que ingreses el documento que es el RUC DNI carnet de extranjería usuario y clave pues nosotros nos vamos a ir a la parte de abajo donde dice registro para persona natural si nosotros le damos click allí pues nos va a salir una pantalla diferente donde dice inscripción para acceso a la plataforma digital bueno si nosotros nos ponemos a revisar un poquito más pues vamos a encontrar que tenemos que colocar qué tipo de documentos con qué tipo de documentos nos vamos a identificar DNI o carnet de extranjería vamos a colocar el número de DNI y nos va a aparecer en un cuadradito al costado allí vamos a colocar de tu número de DNI dice por ejemplo 75 16 70 18 guión 1 ese 1 va en ese espacio en blanco que tenemos al costado tus nombres su apellido paterno tu apellido materno el género fecha de nacimiento estado civil dirección referencia de tu dirección ubigeo correo electrónico celular y teléfono fijo ahora dejé un espacio libre como ustedes pueden saber que es la ocupación laboral porque allí van a aparecer diferentes alternativas como lo que es obreros artesanos y choferes funcionales directores y funcionarios trabajadores de servicio vigilantes empleados trabajadores agricultores pescadores comerciantes y vendedores estudiantes por las amadas y policía nacional de perú y jubilados entonces dependiendo de tu ocupación laboral vas a marcar uno de ellos si al final te van a pedir que ingreses el código que aparece en el texto de abajo hay un texto que está medio distorsionado ese texto lo vamos a colocar y vamos a colocarlo allí donde dice ingrese el captcha y luego vamos a hacer clic en el botoncito azul que dice registrarse si una vez que hacemos esto pues nos va a salir una ventanita que dice términos y condiciones ahí va a decir guardar las confidencialidad mantener vigente la dirección de correo activar la cuenta del usuario varias cositas que quizás ustedes desean leer pero nosotros por medidas de tiempo vamos a colocar acepta los términos y condiciones y vamos a hacerle clic en enviar ¿sí? automáticamente uy eso es algo que debí mencionar antes ojo con el tema del correo electrónico que sea un correo electrónico al cual ustedes tengan acceso acceso no de celular acceso desde la página web en la creación de la contraseña de la página C pues necesitamos hacerlo de una computadora ¿por qué Catherine? el celular no lee mayúsculas ni minúsculas no es que sea malo tu celular sino que es un problema de la página o de la plataforma C entonces sí te recomiendo que pongas un correo vigente que pongas y que verifiques bien que estés colocando tu correo bien porque no hay manera o sea la otra manera de poder modificar eso es acercarnos a su camex solicitar el cambio entonces es mucho más tedioso ¿sí? a continuación les voy a presentar la captura de pantalla de lo que llega al correo dice estimado bienvenido a la plataforma virtual de la su camex para poder acceder a su buzón de mensajes deberá activar su cuenta para ello haga clic en el siguiente enlace ese es el enlace de activación nosotros le vamos a hacer clic y a continuación nos va a salir una pantallita que dice activación de la cuenta bienvenido a su camex en línea para poder acceder a su cuenta usted deberá asignar una contraseña primero le hacemos clic en continuar y nos va a salir activación de cuenta a continuación ingreso a los datos que recibió en su correo número de documento y usuario ¿qué vamos a colocar allí? nuestro DNI ¿en ambos? sí en ambos entonces una vez que colocamos el DNI en ambos espacios en blanco vamos a hacer clic en el botoncito azul de abajo que dice activar cuenta una vez que nosotros activemos la cuenta nos va a llegar un correo a nuestro correo valga la redundancia bueno un mensaje donde dice estimado ha recibido ese correo debido a una activación de seguridad interna por lo cual usted debe generar su clave CEL nos va a aparecer un link nosotros le vamos a hacer clic a ese link le hacemos clic y automáticamente se abre una página donde dice recuperar clave no se asusten es la primera vez que lo hacemos ¿verdad? pero vamos a recuperarla es por un tema del sistema nos pide nueva clave nueva clave nueva clave ahora yo he hecho un ejemplo hoy vamos a registrar a Pepito Pepito voy a colocar los datos si es soltero solterísimo nombre apellido número de DNI donde vive vamos a decir que vive en Alfredo Mendiola 3683 oficina 402 entonces Pepito es un poquito olvidadizo entonces quiere crear su CEL pero no sabe qué contraseña ponerle entonces vamos a ponerle Pepito001 ¿por qué les hago este ejemplo? porque tengo clientes que crean su CEL y después de 3 años o después de 2 años que vienen a renovar su licencia ya no saben cuál es su contraseña entonces para evitar inconvenientes posteriores les recomiendo que usen su nombre o su apellido entonces yo me llamo Catering Catering001 ahora un punto clave el Catering la K tiene que ser con mayúscula si yo registro a Pepito y pongo Pepito001 igual Pepito la P tiene que ser en mayúscula ojo con esto ¿sí? porque si no la contraseña no les va a aceptar ahora una vez que yo haga esto nos van a finalizar el cuadro nos va a decir que la contraseña se cambió con éxito y lo que vamos a hacer es redirigirnos a la página principal de su Camex al CEL allí vamos a encontrar una pantalla donde dice documento vamos a colocar DNI colocamos nuestro DNI al costado usuario ya saben su DNI y la clave Pepito001 una vez que hagamos esto ya tenemos acceso a la plataforma CEL que vamos a sacar en el CEL nuestra cita para el examen de tiro eso si ustedes desean que les enseñe cómo programar una cita pues lo vamos a ver en un siguiente video así que pídanlo quizás es algo muy sencillo pero hay muchas personas que quizás no lo saben entonces mencioné mucho el tema del FUD y la declaración jurada ¿verdad? pero nadie me ha preguntado en el vivo cómo llena el FUD y cómo llena la declaración jurada pues aquí les traigo una breve explicación en realidad sobre cómo hacerlo el FUD es el formulario único de trámite lo encuentras en la parte inferior de la página de su Camex hay una ventanita que dice accede aquí al formulario único de trámite FUD si le hacemos clic allí nos va a redirigir a una página donde vamos a poder descargar el FUD ahora el FUD es un documento a veces un poco confuso por así decirlo para algunos pero es muy sencillo de llenar porque no vamos a llenar todo en realidad le voy a explicar la primera sección que vamos a llenar es el número de operación de dónde saco el número de operación recuerdan que les dije que tenían que pagar un tributo de 36 soles 90 para su examen de tiro allí abajito van a encontrar el código del voucher ese código lo vamos a colocar aquí en el FUD y al costadito donde dice fecha de operación vamos a colocar la fecha en la que se pagó ese tributo por ejemplo yo voy a colocar aquí 21 de febrero del 2020 ahora como es una solicitud para licencia de armas vamos a marcar una X donde dice gerencia de armas municiones y artículos conexos si fuera una resolución CISPE que yo marcaría gerencia de servicios de seguridad privada entonces dependiendo de la necesidad o a la gerencia a la que yo me dirijo va a ir marcado esta X ¿sí? ahora en este cuadradito blanco que encontramos más abajito tenemos que colocar solicito licencia para portar arma guión defensa personal guión casa guión deporte guión CISPE entonces dependiendo de la modalidad a la cual nos dirigimos va a ir colocado este espacio en blanco ¿sí? más abajito nos vamos a saltear unos cuantos cuadraditos y vamos a encontrar una parte donde dice datos del solicitante allí vamos a colocar una X en DNI colocamos el DNI acá vamos a registrar a Pepito recuerden coloco el número de DNI de Pepito primer apellido segundo apellido y sus nombres Pepito tiene un solo nombre más abajo dejen el espacio en blanco donde dice RUC dejen otro espacio en blanco donde hay una línea igual nombre apellido ya no necesitamos eso ojo nos vamos a la parte de lo que es dirección la dirección de Pepito es avenida Alfredo Mendiola 3683 oficina 402 me pide una referencia frente a Mega Plaza me pide el visito Los Olivos provincia Lima región Lima me pide un teléfono fijo 652 7770 el que se pueden comunicar con Pepito es 999 109 715 y nos piden un correo pepito12 arroba hotmail.com recuerden que el correo es muy importante si luego nos piden hay hay unos cuatro cuadraditos con un montón de texto que mucha gente a veces no lo lee o que mucha gente piensa que es algo malo y no lo marca les recomiendo que marquen los cuatro con una X porque esto indica de que si en algún momento hay alguna notificación pues que se comuniquen con usted a su teléfono entonces me parece que eso es una ayuda muy importante ahora si le damos la vuelta al foot vamos a encontrar también un montón de texto dice información adicional en realidad eso no es necesario llenar para nada lo único que vamos a llenar es la firma donde dice persona natural ¿sí? ahora ahora Katherine ¿qué es la declaración jurada? bueno en la declaración jurada vamos a presentar los motivos por la cual nosotros necesitamos portar armas como van a encontrar en la primera parte van a encontrar las modalidades para las cuales ustedes están postulando para la licencia entonces yo voy a marcar en este caso el papito está postulando para defensa personal si es defensa personal marco la 1 si es CISPE marco la 7 ¿sí? ahora me piden datos como nombres y apellidos Pepito Pérez López correo electrónico teléfono de contacto número de DNI dirección estado civil soltero nombre de apellido cónyuge soltero pongo una rayita ¿sí? grado de instrucción centro de estudios ocupación o profesión en este caso el Pepito es vendedor de armería Togaz entonces vamos a colocar que él es empleado me dice centro de trabajo armería Togaz dirección de trabajo Alfredo Mendiola 3683 y el teléfono vamos a colocarle el teléfono de su jefe porque él trabaja en armería Togaz ahora hasta bajito vamos a encontrar los datos del solicitante donde vamos a encontrar donde nos van a solicitar perdón nombres y apellidos de su mamá nombres y apellidos de su papá es necesario que colocamos estos nombres pese a que las personas habían fallecido sí su cambio lo solicita sí ahora me piden nombres y apellidos de mis hermanos hermano 1 hermano 2 hermano 3 Katherine qué pasa si solo tengo un hermano coloco solamente un nombre y el apellido de un hermano qué pasa si tengo 7 hermanos escojo 3 a los que más quiero por último eso sería todo ahora más abajito vamos a encontrar información muy importante porque indican si ustedes lo leen por ejemplo portaré y usaré el arma de manera debida de manera responsable sí tengo pleno conocimiento que la licencia de porte de armas está autorizada para la modalidad de defensa personal sí entonces vamos a ir leyendo les voy a dejar aquí un ejemplo de lo que ha marcado Pepito para que ustedes lo tengan en consideración y que hay algunas que ustedes tienen que marcar no bueno no si es que ustedes no hacen esto por ejemplo por me he formado parte de una agrupación terrorista espero que ninguno de ustedes no entonces yo coloco el no listo y los últimos dos puntos si le damos la vuelta a la declaración jurada es bueno para las personas extranjeras las que tienen carnet de extranjería sí en el siguiente punto que es la expresión de motivos vamos a encontrar tres puntos principales la uno es que yo me dedico o que soy empleado empresario que tengo realiza alguna actividad que pone en riesgo mi vida la segunda es que soy funcionario público y la tercera es donde ya recibió amenazas entonces dependiendo a la exposición de motivos que ustedes presenten vamos a marcar estas opciones ahora la exposición de motivos yo le he puesto ahí grande exposición de motivos porque son términos legales que se añaden pero en base a los documentos que ustedes nos brindan entonces si tú deseas quizás que nosotros te apoyemos te asesoremos con este tema recuerda visitarnos en alvenida alfredo mendio la 3683 estamos aquí para poder ayudarte no necesitas ningún tramitador eso es totalmente gratis recuerden que eso no tiene ningún costo por favor y más abajito les piden bueno nombre firma del declarante nombre la fecha ojo la fecha colóquela en la fecha que ustedes van a dar su examen de tiro porque va a ser el día en que ustedes van a presentar su expediente su DNI y su huella dactilar ¿sí? en realidad eso sería todo agradezco mucho a las personas que han estado en el en vivo tratando de apoyarnos porque ha sido un tema un poquito difícil de manejar por el tema de los PPTs como se los mencioné ya los semiarmados lo van a ver en este video y gracias a ustedes por crear esta comunidad poquito a poquito estamos creciendo en youtube recuerden recomendarnos si tienen alguna persona que desea adquirir su arma o licencia pues estamos aquí para poder asesorarlos mi nombre es Katherine muchas gracias por estar en este video muchas gracias por compartirlo por darle manito arriba si es que le das manito arriba no te olvides activar las campanitas para poder recibir las notificaciones cada vez que subamos videos tenemos varios videos planeados este video ha sido un poquito así no improvisado pero un poco rápido y fugaz porque pues no estaba programado en nuestra pauta pero igual muchas gracias a todos ustedes porque estamos creando una comunidad muy bonita así que si tú tienes alguna sugerencia alguna duda alguna recomendación estamos prestos a que tú te acerques a nosotros para poder conversar o nos dejes su comentario aquí en la cajita de abajo tenemos bastantes novedades como les comento que están llegando así que esperemos que todo salga muy bien en realidad todo con el fin de poder ayudarlos y poder brindarles una mejor información de calidad muchas gracias conmigo será hasta el siguiente video espero haberlos ayudado si tienes alguna duda escríbeme no dudes en hacerlo hasta luego hasta luego